Sin duda la nueva terminal de transportes traerá desarrollo a la ciudad y al departamento, pero en C.N.C. Noticias le preguntamos a los tulueños qué opinan de las nuevas instalaciones, de su funcionamiento y de que todos los transportes saldrán desde este punto. Diversas percepciones sobre el traslado de la terminal hay entre los habitantes del municipio de Tuluá. Afirman que es bueno el cambio, sin embargo los peros salieron a relucir. Apenas me di cuenta hoy, por una parte buena y por otra parte maluco porque nos queda muy lejos ya para ir a coger carro. Mi hija que viaja para Uca cuando entra otra vez a la universidad, imagínese. Entonces, por una parte muy buena sí, por otra parte maluquita. Bien, sí, claro. Y ojalá pronto necesitamos a estrenar el terminal. Pues por una parte excelente y por otra parte pues un poco incómodo por la distancia, por lo que un poquito más de gasto en el tema de transporte. Ya le tocaría a uno como por decir, pues, depender del servicio de la ciudad que es una moto, un taxi, ya que pues es lo único. De resto, excelente porque pues a la final es más moderno, más cómodo y menos congestión. Me parece bien irregular porque los que vivimos tan abajo, que vengamos en Farfán, a todos nos toca pagar taxi. ¿Cuánto vale una carrera allá? Vale como 10, 12 mil pesos, ¿verdad? Entonces me parece pues muy bueno porque adentran todos los buses intermunicipales, todos legalmente. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ah, me parece muy chévere, muy bueno, pero muy lejos a la vez. Nos quedan muy lejitos, pero bueno, ni modo. Muy bueno, porque ya no se van a generar esos paraderos así que a la edad ni nada de eso. Es mejor que se unifiquen una sola parte. A mí me afecta demasiado y no solamente a mí, a muchos los del campo, porque es que cómo vamos a ir a coger un bus por ahí tan lejos, en la nueva terminal, es muy lejos. En cambio, si le dijeran en el que está, sí, ahí sí porque son como a tres cuadritas, pero por ahí no, no me sirve para nada, para nada que me quiten lo de las chivas, que es ahí en la plazuela a ponerme tan lejos. No, no solo para mí, sino para muchos campesinos. A nosotros no nos sirve para nada. Modernidad y desarrollo promueve el cambio de la terminal de transportes, pero también hay quienes se ven afectados, el comercio del centro, un sector en el que las ventas de muchos dependen de los viajeros. No, ni lo van a quebrar una pata, mano. Sí, porque la verdad es que están dos años aquí en la terminal y el cambio de la terminal va a ser muy distinto. ¿Quién sabe cómo ir a hacer el día de mañana en adelante que ya resiste a la terminal aquí? Y el comercio todo, pues, rebaja, obvio, pues, ya no es igual. ¿Me afecta a ti? Claro, a muchos y a mí también, porque pues todos somos trabajadores y tenemos el comercio aquí y todo eso. Y también para la, pues, para la gente, por lo que le queda más cerca y, pues, allá ya es más lejos y todo eso. Entonces, me parece. ¿Qué le parece el traslado de la terminal? Mala cosa. ¿Por qué? Porque queda muy incomunicado la ciudad y más costos y todo. Pues, puede estar bien. Lo que pasa es que esto va a quedar muy solo por este lado y acá. Porque se llevan todo de acá y, pues, ya el transporte, ya, ya lo va a pagar taxi de aquí abajo. Muchísimo, eso va a dar un cambio, pues, de pronto nos acostumbramos a, sí, a la terminal de allá. Que queda más distancia de acá del centro de Tuluá, entonces el turista queda más lejos para que nos visite y nos haga compras. Pero hay otra cara de la moneda. Con el cierre de los terminalitos de Los Olivos y La 40, los vendedores y taxistas deberán reinventarse luego de muchos años de ofrecer sus servicios en estos sectores. En el momento nos vamos a ver afectados porque las busetas ya no van a volver a parar acá y van a sobre la doble calzada. Entonces, ahí nos vamos a ver afectados mucho porque ese era el punto de trabajo de nosotros de muchos años que llevo de taxista yo. Llevo como 12 años de taxista. Y nos vamos a ver afectados porque ese era un punto de trabajo muy bueno para nosotros. Hay que esperar a ver cómo se van viendo las cosas. De todas maneras, la gente necesita moverse por toda parte y prácticamente los que vamos a quedar ya es los taxis. Vamos a ver. Y esperemos, pues, que pasen cosas buenas, ¿no? Para nosotros los mototaxistas. Llevamos muchos años aquí en la terminal. Esperemos que el alcalde nos deje trabajar allá, que le dé manejo para poder trabajar allá en la terminal. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!